Así es mi gente, ya acaban de surtir nuevos Hot Wheels y vamos a ver que nos dejaron, aunque ya está un poco escogidito, pero vamos a darle con todo el flow. Igual, si tenemos suerte podemos encontrar dos, tres piezas coquetas, cucas, así que por qué no echarle una miradita. Vean nada más esta Mazda Repu en un color naranja, está increíble, vean ahí el tampo coqueto, una franja que cruza en todo el costado. Bueno, pues la parte de enfrente también está bien detalladita, ahí se le ve su emblema, coqueta, muy coqueta por cierto. Y en la parte trasera también tiene ese detalle, o sea, increíble, como la ven chulada, es la 24 de 250. Por supuesto que dejaron a Miss de Perro Gris, dijo aquel hombre que no podía hablar y bueno, rápidamente, vean nada más, tenemos el 37 de 250 que es una Quitty Beat, así es. Esta es la de la flamita, una de las buscadas, una de las que se llevan más, claro que sí. Y bueno, pues es un súper básico y bueno, pues vean nada más, aquí recordemos a la chimichanga, aunque también ha salido en varias variantes, en varios modelos. Ahora nos lo presentan en este colorcito, con algunos diseñillos, bueno, en la parte de arriba, eso es como quemacocos o respiraderos. Porque pues esta es una donde venden Hulk 2 y toda la cosa, pues se ve también coqueta, cuca, muy cuca por cierto. Pero bueno, ¿cómo la ven? Para los que les gustan los Gasser, vean nada más esta chulada. La nueva variante, 1955 Chevy Belair Gasser y bueno, pues es el 43 de 250. Recordemos que estos autos también están muy coquetos, modificados, vean el motorcito, los escapes salen ahí abajo, los tampos increíbles. El color me ha encantado. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? El 17 de 250, este Toyota AE86 Sprinter Trueno. Así es, con todo ese nombre sale a la calle a pasear. Bueno, pues este nada más trae detallitos en la parte trasera y es lo que me encanta, de hecho se puede leer prácticamente bien Trueno. Está increíble, esto estaría chido que le pusieran detallitos enfrente, pero no los trae, no los trae. De los autos de Legend, aquí tenemos este de Nash y prácticamente ahora nos lo presentan en este colorcito. Ya salió la variante, claro que sí, un moradito, unas franjas ahí como que blancas con grises, está increíble. La parte baja tiene este blanquito, las llantas también se ven coquetas, motorcito salido. Bueno, está increíble, 19 de 250, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Chulo, ¿no? Pues hasta ahorita han dejado poquitos, pero están fantásticos, la verdad me han encantado. Vean nada más también este Ford Focus, es el 41 de 250, este la verdad es que sí no lo había visto, no sé si ya había salido o no, pero me encantó, totalmente deportivo, en un azul cielo. Se ve increíble, se ve increíble, ese hay algunos detallitos en la parte trasera y en la parte de enfrente y uh la la señor francés, quedaría coquetón, ¿eh? Vean nada más este Fast Gassing, también está increíble, me recuerda mucho a los Howler, el tipo. Sobre todo el diseño, ¿eh? Altamente modificado, pero también se ve increíble, ¿eh? Para hacerle una serie de modificaciones estaría también perfecto. Y me encantan los tampos, los detalles que tiene, o sea, la verdad es que sí se están rifando con los modelos, están muy bonitos, muy, 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 muy coquetones. Y este es el 6 de 250, ¿cómo ven este Breaking Trail? La verdad está también genial y pues me ha mostrado mucho que se están reinventando en los autos. Por ejemplo, este, este se puede complementar con los Legos, con las figuritas, porque pues ahí están, ahí están los bordecitos donde pueden ensamblarse, pueden inventarse. Inclusive hasta le pueden poner ahí, este, las figuritas del Lego y todo. Ya saben que, pues, la imaginación no tiene límites y bueno, pues estos autos se prestan. Este es el 22 de 250 y la verdad está muy genial e increíble. También este ya tenía Ratowski que no lo veía y ahora no lo presentan. Bueno, lo volvieron a sacar con nuevos colores, ese verde, ese motor, vean nada más. Es un quitanieves, les digo yo, pero se llama Street Cleaver. Es el 4 de 10 y es el 30 de 250. Genial, ¿eh? Genialísimo. Por si les gustan las máquinas pesadas, bueno, pues aquí hay una. Como les digo, a pesar de que no nos dejaron nada o bien escogido, todavía podemos encontrar algunos autitos. Vean nada más este Cadillac 2016, que también está increíble en color vino. Los tampos están perfectos, el alerón está chulo, ¿eh? Para echarlo a competir en las pistas Hot Wheels. Unas pistas rectas para ver qué tal. Y bueno, pues igual se me está ocurriendo una idea por qué no hacemos carreritas, por qué no hacemos concursos con las pistas Hot Wheels. De verdad que están increíbles, ¿eh? Aunque también siento que no hay que irse con la finta porque a veces luego los vemos muy padrísimos, pero cuando los echamos a correr en las pistas, la verdad es que se salen o se paran o no ruedan bien. Entonces sí hay que hacerles una revisada bien, una inspección bien para que nuestros carritos rueden, corran a la máxima velocidad en las pistas Hot Wheels. Mi gente, ya estamos aquí y bueno, en la cacería todavía alcanzamos algo, algodón de azúcar, claro que sí. Bueno, ¿qué nos trajimos? Fueron tres piecitas ya que pues llegamos y en la capare estaba a todo lo que daba. Y bueno, pues la primera fue esta. El Batimóvil de Arkham Asylum. Así es, ahora en color verdecito. Vean nada más qué chulada. Y bueno, ese es el 32 de 250, el 2 de 5 de la tarjeta Batman, claro que sí. Creo que por ahí había un paquetito, vean nada más también ahí trae su turbina y sus lucecitas también, claro que sí. Bueno, la verdad es que está genial, increíble ahora en ese color verdoso, verdoso. Y bueno, pues dijimos, vámonos, vámonos Rickys con este. Ahí le escarbé y bueno, pues encontré, encontré esta chulada. Y otra joyita mágica, bueno pues es un Treasure básico, dicen por ahí, ya no le veo caso. Treasure básico, Super Treasure Hunt, Super Treasure y bla bla bla. Antes nada más eran de cofre y ya. Y ahora pues ya son varios modelillos de carrillos y bueno, pues entonces es sencillo o no es sencillo. No sé si ustedes le vean lo de Super Treasure o Treasure, no lo sé. Pero bueno, en gusto se rompen géneros, ya saben cómo es la mercadotecnia, antes era más cool, más chévere. Pero los tiempos van cambiando y bueno, pues también van evolucionando los Hot Wheels. Así es que veamos esta Quick Beat. ¿Qué encontramos? Es la 37 de 250, claro que sí. Vean nada más, Hot Dogs. Y bueno, pues de esta, de esta ha salido, ha salido la variante, ahora la sacaron en ese Treasure. Y tarjetita, tarjetita coqueta. Bueno, pues no sé, ahora sí que en gusto se rompen géneros, claro que sí. Hay por si las quieren coleccionar, bueno pues aquí, aquí están. Igual ya hasta la abrimos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal se ve? Sebelín. Y por último, encontramos este bonito carro que es un Ford Sierra 1987. Y bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué lo compraste? Si es uno normalito. Pero bueno, no, ¿saben qué? Este tiene su error mágico aquí abajo. Vean nada más. Con la ensamblada, pues este, no sé si la presión del remache fue de más. Y lo dejo un poco chuequito, lo descuadro y bueno, pues quedó así. Error de fábrica. Ya saben que estos que tienen errorcito, pues también son para la colección. Y bueno, pues a mí me gusta coleccionarlos. Nada más cuento con tres de error. Voy a ponerme trucha para ver si consigo más con error, que también son coleccionables. Y de verdad, mi gente, por increíble que parezca, hay una fiebre de Hot Wheels bastante impresionante que no había visto. Pero que ahora me doy cuenta, no sé si es por moda, o de verdad es por coleccionar, o es para algún negocillo, no lo sé. Pero es impresionante la cantidad de gente cuando llego a los muebles y veo cómo se amontonan. O sea, de verdad, es impresionante. Y la verdad es que todavía le veo el lado divertido a coleccionar Hot Wheels, porque la verdad es que vale la pena. Es chido cuando encuentras un tesorito, cuando encuentras el carrito que siempre has querido, ahí colgadito como debe de ser. Creo que es más excitante buscarlo, más aventurero y más cazadoresco, creo yo. Pero bueno, en fin, hasta aquí, hasta aquí dejamos este pequeño vídeo. Espero les haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo. Chau, chau.